¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Qué bonito día tan tranquilo! ¡Con todo en su lugar! ¡Dije con todo en su lugar! ¡Buenos días, Pon! Ale y yo pasábamos por aquí y queríamos saber si necesitabas ayuda. O si necesitas que comamos algo. Gracias, pero tengo todo bajo control. Te ayudo a mover la sopa de papaya. ¡No toques mi sopa! Oye, Pon... ¡No! ¡No necesito la ayuda de nadie! Solo quiero paz y tranquilidad mientras preparo una maravillosa comida. Te iba a decir lo siguiente. Se rompió una tubería en el comedor y estará cerrado hasta nuevo aviso. ¡No! ¿Podré cocinar? ¿Aún hay servicio a la habitación? Por cierto, el servicio a la habitación tampoco funciona. No hay comedor, ni servicio a la habitación. Pon no podrá cocinar. ¡Oh! Lo siento, ¿qué? Mi rostro estaba cubierto de masa y no escuché nada. Si Pon no cocina, no tendrá armonía. Y si no tiene eso... No lo sé. Nunca antes había mostrado este comportamiento y habrá algún tipo de desequilibrio. Escuchen, chicos. Sé que todos están preocupados por el bienestar de Pon, pero no hay de qué preocuparse. Alerta, alerta. Pon Pon está fuera de control. Alerta, alerta. Voy a quitarle las baterías esta noche. Todo está bien. El señor Kupu está calmando a Pon mientras ideamos un plan para que siga cocinando. A esto yo le llamo terapia de siesta. Primero, debes esponjar bien la almohada. Ahora inténtalo. Es relajante. Justo como amasar pan. Lo cual no puedo hacer porque no puedo cocinar. Me estás relajada. La buena noticia es que la cocina aún funciona. Solo hay que idear la forma de obtener las órdenes de los huéspedes. ¡Ya sé! Hay que darles clases de canto para que nos canten sus órdenes desde sus habitaciones. Quiero una hamburguesa con queso y papas. Vamos a tomarlo en cuenta y a ponernos unos tapones. Otra forma de relajarse es sentarse en una pelota y tejer. Ten. Las agujas son como palillos. Todos saben usar los palillos cuando comen lo que preparo. Oso, ¿qué tal tu aplicación de reparto? Los huéspedes podrían ordenar con eso y Ale y yo haremos las entregas. No, aún no la apruebo y no podemos usarla. ¡Ponce salió de control! ¡Sálvese quien pueda! ¡Gerentes y niños primero! ¡Necesito cocinar! ¡Modo Kids activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.